Música Ay amigos, así como damos la cara cuando nos va bien en la vida, pues también la damos cuando nos va más o menos en la vida Pues bueno, este fin de semana fue esas veces que nos fue más o menos, un contraste de cosas que van sucediendo Ya se los había comentado, de repente uno como que lo olvida, pero me pasó toda la semana pasada Que empecé a sentir ese revoltijo de estómago, muy cabrón, es una combinación de sensaciones que nunca me había pasado Como que en términos muy generales siempre tengo muy claro lo que voy sintiendo, ¿no? Y siempre es, o sea, si le hago frente a algo, no sé, es alegría, o es emoción, o es tristeza, o es enojo, o lo que sea La diferencia es que son un chingo de sensaciones, pero todas juntas al mismo tiempo en un periodo mucho más pequeño Es una cosa muy extraña y me pasó, es el debut del peluche Caligari femenil y varonil Los dos, spoiler alert, los dos partidos los perdimos este fin de semana Ya teníamos muchísima ansiedad de que comenzara este nuevo split, este nuevo torneo Llegó la hora de que soltáramos todas las personas que estamos, digamos que detrás de cámaras o fuera de la cancha Llega un punto que es este justamente en el que ya no puedes hacer más Que todo lo que estaba en tus manos ya lo hiciste y ahora le toca a las y los futbolistas A un montón de circunstancias que van sucediendo en cada partido, que son impredecibles muchas veces Porque sí, le puedes meter muchísimo, muchísimo amor a las cosas Fuimos a los entrenamientos, estuvimos ahí con ellos, con ellas también Buscamos un entrenador chingón Aquí que queda, se lo dijimos desde hace muchos meses Y él le metió toda la pasión y un montón de tiempo invertido A buscar jugadoras y a diseñar planes de entrenamiento, etcétera, etcétera Buscamos a Chevo Martínez que viene desde Chihuahua Que tiene una gran experiencia con estos formatos de fútbol pequeño Pero bueno, el fútbol de la Kings también se cuece aparte Ya se los comentaré en su momento ahorita Pero, pues hicimos todo lo que estaba en nuestras manos Reforzamos el equipo con jugadores que creíamos adecuados Que platicamos con el entrenador, etcétera Yo les podría decir un montón de cosas más, ¿no? Se los platicamos Está ya la casa club, están las canchas de entrenamiento Están los videos que hacemos, está nuestra presencia en la cabina Nuestra presencia en los entrenamientos O sea, hicimos todo lo que podíamos Y ojo, déjenme decirles la razón principal por la cual lo hicimos Porque nos encanta, nos encanta nuestro trabajo Cada cosa que nos involucramos Le metemos chancla, acelerador a fondo, güey Para ir por todo Porque nos apasiona lo que hacemos Porque elegimos dedicarnos a esto Porque lo amamos Entonces, si le vamos a entrar a un proyecto Pues es poniéndole toda la pasión Todos los talentos que podamos tener Pocos o muchos Y entonces, pues bueno Tratamos de rodearnos de gente que crea en el mismo proyecto Tanto como nosotros Cuando digo nosotros Y cuando estoy hablando en plural Estoy hablando específicamente de mi hermano y yo Después, llegan un montón de nuevos elementos Que han ido reforzando todo este proyecto Una de las cosas que no me gusta de la Kings League Es su falta de comunicación Y digo ese término para No aventurarme a decir Que es su falta de planeación Porque quiero pensar que lo tienen súper bien planeado Pero no lo comunican a tiempo Entonces, puede ser que no tengan ni idea Ellos mismos de qué están haciendo Pero puede ser que ya lo tengan todo planeado Pero no nos lo dicen ¿A qué voy con esto? Que las cosas nos las vamos enterando En el día a día Que no existe O sea, el año que entra Se supone que va a haber Dos splits de cada liga O sea, cuatro splits Más dos torneos internacionales Más un partido amistoso No tenemos fechas Y no sabemos nada de nada No sabemos cómo se va a calificar No sabemos si va a haber una selección Cómo se hace esa selección Cómo se califican esos cuatro equipos Que van al Mundial de Clubes Y cómo se seleccionan los jugadores Que van al Mundial de Naciones Es un desmadre No tenemos claro Entonces, ¿qué pasa? Que es bien difícil así planear las cosas Así que tenemos que ir improvisando Sobre la marcha La Queen's League la aprobaron La desaprobaron La confirmaron La desconfirmaron Y después la confirmaron otra vez El punto es que muchos me preguntan Oye, ¿qué pasó con Tania? ¿Por qué no estuvo en la cabina En la transmisión como presidenta? ¿Por qué no ejecutó la carta de presidente? Bueno, porque no está para tirar un penalti En vez de estar físicamente en el lugar Y no estaba Tania Porque Tania, entre otras cosas Pues sabemos que es un estuche de monerías Y es una mujer sumamente atlética Y dicho esto en todo el sentido de la palabra Es una mujer deportista Que se mete a competir y demás Y tenía planeado un maratón en Berlín Del otro lado del mundo Desde hace ya varios meses Inclusive casi un año Entonces no puede estar en este primer partido Ya está regresando Y en el segundo seguramente ahí estará También va a ser el caso La semana que entra, por ejemplo Chevo Martínez, nuestro entrenador No va a poder estar físicamente en el lugar ¿Por qué? Porque también es entrenador De la selección mexicana De FUT 7 De Femenil Que se va a competir a Croacia esta semana Entonces no va a poder estar presente Entonces Quique Esqueda Estará también en el banquillo Ahí apoyándonos Junto con el resto del cuerpo técnico Para enfrentar este nuevo partido Que es a las 8 de la noche Contra Persas El próximo domingo 8 de la noche contra Persas Y donde estará su excompañero No sé si jugaron juntos Pero se conocen perfecto Pol Aguilar Para los americanistas Ya lo saben También los que estuvieron allá En Juaritos En Pachuca Conocen muy bien el nombre Es un seleccionado nacional Fue a mundiales Y es una pistola Es un chingón Lo invitamos Y ahora será Una de las cartas fuertes Para este segundo split Como invitado especial Jugará con el Peluche Caligari Y ahí estará presente Entonces Por eso Las ausencias ¿Qué pasó en el partido De Peluche Caligari Femenil? Pues pasó que Que nos golearon Así de sencillo ¿Cuál es la explicación? No lo sé Ahora sí que el entrenador Las jugadoras Tendrán que hacer un análisis Una autocrítica Y ponerse las pilas Porque aquí El pedo no es equivocarse El pedo no es perder Se los he dicho muchas veces Y si ven este video Las futbolistas del Peluche Caligari Les platico Wey Este Todas Todos Hemos perdido Todos Todas Hemos tenido derrotas La única diferencia Entre la gente chingona Y la que no es chingona Es la velocidad En la que te levantas Yo he perdido Un montón de veces En todo aspecto Pero Pues no me aguito Wey O sea ya Si hubo lágrimas A secárselas Si hubo coraje A asimilarlo Y a canalizarlo A donde debe de ser Hay que sacar el carácter Así de sencillo Y ni modo Ahí está A ver Saltándome un poquito de tiempo Los penales presidente Lo hemos dicho muchas veces Somos los presidentes Que más penales presidente Más veces Hemos bajado a cobrar penal En toda la historia De la Kings Somos el equipo Que más ha cobrado No sé si en la estadística También estemos En la estadística mala De los que más Hemos fallado Pero si hemos fallado Obviamente Pero en el primer split Pues yo fallé Wey Fallé No sé Me acuerdo Como tres Wey Algo así Y el día de ayer El domingo Se hizo de nueva cuenta Esta modalidad Que inauguramos De hecho En todo el universo Kings Que es el penal Doble presidente Porque Pues no se daba antes esto Porque casi todos los equipos Le pertenecían a una sola persona Un solo presidente Y en América Sobre todo Hay muchas parejas Entonces se lo propuse A Will y a Vincent Y nos enfrentaríamos Mi carnal y yo Contra ellos Y tiraríamos Cuatro penales En total Primero me dijeron que no Y lo digo así abiertamente Porque ellos mismos Lo platicaron ahí En su podcast Me tiraron Me tiraron los hermanos Montiel Para saber si soportamos Un doble penal Yo prefiero fallarlo Pero ya le dije que no Porque tú me dijiste que no Pues no se va a hacer Yo no quiero Darles ese beneficio A los jugadores Que digan que perdieron Por nosotros Y esa cosa Digo que nada más Tiramos uno Tiramos uno Ya cuando me dijeron que no Yo pues ya saben Como soy necio Y acepto un no por respuesta siempre Dicho esto con todo sarcasmo Entonces lo que hice fue Después de que me dijeron que no Y después de que lo dijeron En su podcast Le dije Will Yo Ahí les mando la captura Palabras más Palabras menos Nosotros de todos modos Vamos a lanzar El reto de penal Doble presidente Tienes todavía Porque así es Así es la regla Tienes para aceptarlo De aquí al sábado Todavía quedan días Quedan varias horas Creo Will Amigo Que digo amigo Sangre de mi sangre Solo quiero decirte Que nosotros Vamos a solicitar En tiempo y forma O sea todavía tenemos Todavía estamos a tiempo De solicitar el penal Doble presidente Están todavía a tiempo De recular O sea de decir Sabes que Si le entramos Tú lo puedes aceptar Antes de que termine el sábado Para que el domingo Estemos tirando Y ya me dijo Una cosa No me acuerdo Que puso algo así Como Ay este Son órdenes Te digo Que no lo vamos a aceptar Son órdenes Y la verdad No nos queremos Arriesgar Honestamente Honestamente No nos queremos Arriesgar Y le pico El orgullo Al pinche Will Le digo Oiga joven Usted manda cabrón Usted es el presidente Mijo Chinguele No me voy a adjudicar Que mi provocación Deportiva Haya sido Lo que les motive Para hacer Frente a este reto Pero terminaron Diciendo que si Pudieron haber dicho Que no Y tienen todo el derecho Cuando alguien propone Penal presidente Si el presidente No está presente O no quiere O no puede tirar Entonces hay un shootout Para el otro equipo Y tú tiras tu penal presidente Pero aquí era Penal doble presidente Y solamente se iba a hacer doble Si ellos aceptaban Entonces a la mera hora Dijeron que si Y bajaron E hicieron su desmadrito Ahí con un peluche Tartalándose Y saliéndosele justamente Todo el relleno Y el momento Estuvo muy chingo Fue parte de los Highlights De los momentos Más chidos De toda la jornada En la Kings League Américas Y bueno Pues que chingón En términos generales Ya viéndolo Fríamente Y se lo dije También a Will Dije wey Fuimos los únicos Presidentes De toda la Kings League Américas Que metimos Nuestros penales Falló Pipe Pong Falló Peli Canger Falló Barca Falló Germán Todos los demás Presidentes Que hayan intentado Tirar un penal Fuera de este partido Todos lo fallaron No es fácil Cabrón No es fácil Porque así de sencillo Para que me den Más valor Cabrones No nada más a mí Sino a todo aquel Que llega a meter un penal Está la presión De que miles de personas Te están viendo en vivo De que la gente Está ahí gritando Unos apoyando Otros bufándote Echándote ahí Como tierra Y está el pequeño detalle Que aunque es un penal Estás tú Agarrando un balón De cero Estás frío No has calentado No has estirado Simplemente Un tiro define Si eres chingón O no eres chingón Ya se los he dicho Varias veces Y además Te enfrentas Contra un pinche portero Que seguramente Ha jugado profesional En algún momento De su vida O si no Toda su chingada existencia Se la ha pasado Con guantes en la mano Perfeccionando su técnica Para parar un penal Pues bueno A eso nos enfrentamos Cuando nos bajamos Y tenemos los huevos Para tirar un penal Y ahí estuvo Y bueno Que chingo Que metimos los penales Más chingo Que metimos mi carnal Y yo Ojalá los otros Weyes lo hubieran fallado Pero no fallaron Entonces pues bueno Eso ayudó un poquito Para romper la tensión Wey Porque si Con el peluche Caligari Varonil También perdimos 7 a 5 Estuvimos muy cerca Si hubiéramos metido Un gol En esos últimos segundos Que bueno Hicieron su partido También como siempre Los galácticos Como cualquier rival Lo haría Comiéndose el tiempo Tirándose ahí Fingiendo faltas Acabándose el tiempo Pues bueno No pudimos meter Ese último gol Que nos hubiera dado El pase A los shootouts Para empatarlo El punto es que Al principio Yo creo que si Pagamos un poco La novatada De ser un equipo Totalmente nuevo De no estar tan Acostumbrados Estos hueyes A las reglas Y al ritmo A la dinámica Que tenemos Y bueno Eso se irá ajustando Que bueno En términos generales Que bueno Que nos pase ahorita Porque si Uno que otro hater No tenía razón Como decía Como siempre otra vez No como siempre Ni madres Porque en el primer split Y en el mundial Empezamos ganando Y ya después Nos fuimos a la mierda Pero aquí Empezamos perdiendo Esto quiere decir Que vamos a terminar Super cabrones Y vamos a ser campeones Ya dije Si estaba tenso Mi equipo Metimos estos dos penales Y como que Se despertaron un poquito Y se motivaron Siento Quiero pensar Y ya se aplicaron Y cuando llegó el dado Se aplican los pinches Tijuana Power Y metimos ahí Varios goles Estuvo chingón ahí Entre la combinación De Pony, Mojica y Chiva Son unos chingones Y sacaron ahí Varios goles Y vamos Primer tiempo No mames La cantidad de goles Cabrón Había 11 goles En el primer tiempo Imagínense Tan cabrón y vertiginoso Fue ese primer tiempo Que después Se tensaron las cosas Y se cerró El campo muy cañón Y en el segundo tiempo Solamente hubo un autogol De ellos Provocado por una gran jugada Que hicimos Y solamente eso O sea Un gol anotado A favor de tu equipo Ninguno lo hizo No pudimos meter Ni un solo gol Ni ellos pudieron anotarnos Un solo gol En el segundo tiempo Así de cerrado Se hizo el partido El marcador Como se los dije Quedó 7 a 5 Y fue una tensión De principio a fin Bárbara Brutal Estuvo chingón Me gustó Me gustó Estoy muy contento Digamos que Por ya iniciar Ya habernos quitado Esa ansiedad Esa presión De querer iniciar Y bueno Yo veo a mis futbolistas Que obviamente Nunca van a estar contentos Con un resultado Desfavorable Con una derrota Pero lo decía yo En entrevistas Hay algunos periodistas Y algunos bloggers Que me hicieron preguntas Al final del partido Yo estaría preocupado Si no hubiera Pies ni cabeza Y como dijeron No mames Tomamos la peor decisión En el entrenador Y en los jugadores Y nadie da una Y están bien pendejos No wey Eso no es el caso Estoy contento Y no estoy tan tirado Al traste Porque Estos weyes juegan Muy cabrón Nada más que le agarren El pedo al formato Y que se compacten Como equipo Porque jugador Por jugador Somos bien cabrones Cada uno de mis jugadores Es mejor que cualquiera Del resto de la liga Pero nos hace falta Ese pequeño detalle De conjuntarnos Hay que recordar Tuvimos dos semanas Para entrenar Y para conocernos Y además La mitad de mi equipo Vive en Tijuana Entonces Estamos divididos Entre allá y acá El punto es que Vamos a ir por todas Las canicas Y nos vamos a desquitar Ni modo persas Nos vamos a tener que desquitar Con ustedes La semana que entra Mientras tanto Las chavas Que hace rato Lo dejé como un poquito Inconcluso No ondé más en esto Hubo dos goles De go Mi moana De mi corazón Una chingona Desde que la vimos Allí Tuvimos un partido De práctica Y la vimos Dijimos No mamas Esta morra Estaba muy chida Siempre fue como De las que más me gustaba Como jugaba Y que bueno Que no nos la ganaron Que bueno Que está como parte Del equipo Y se aventó Dos shootouts Bien chingones Maribel Domínguez Nos faltó Gol De ella Hubo una jugada Bien chingona Que se aventó Que lástima Que no haya sido gol Hubiera sido histórico Para la Queens League Y ella en general Pues bueno Yo considero Que se rifó Que hizo lo que pudo Sin embargo Hubo un montón De nerviosismo De parte del grupo En general Y eso terminó Afectando el resultado final Entonces pues bueno Ni pedo Hay muchas cosas Que criticar Y hay muchas cosas Que ponernos atención Pero vuelvo a lo mismo La raniza femenil Lo hizo bien Lo hizo muy chingón Y sobre todo Tenían una pinche crack Metió cinco goles Una sola morra Pero por lo demás También les pasa La raniza Y les pasó A muchos equipos No se conocen Del todo Y no conocen Bien el formato Aquí pues bueno La apuesta fue Que esta morra Le sacó el partido Con su talento Ya pues nunca Nos pudimos recuperar Entonces pues ni pedo Ese es un análisis Muy muy por encima Pero les aseguro Que la liga Se va a cerrar Raniza Conozco varias chavas De raniza Y de otros equipos Son chingonas Pero como se los dije O sea ya cuando lo analizas Más a fondo No son tan superiores Como el marcador lo dice No son tan superiores Al peluche Caligari El marcador es Súper escandaloso Pero estoy seguro Que la próxima vez Que nos enfrentemos No solamente La diferencia No va a ser tanta Sino además vamos a ganar Ya lo veremos El tiempo Me dirá Si tengo o no razón Ustedes que opinan Que pasó Les gustó O no les gustó Lo que sucedió Durante todo este Partido Estos dos partidos Este inicio de la Kings Este inicio de la Queens Como se los dije Apenas es el principio Y tenemos muchos momentos Para regalarles siempre Se los comenté Hace algunos días La semana pasada Que nos deslindábamos De los precios Tan raros Que publicaron Para los partidos Porque costaban Antes 200 pesos Durante el primer split Y ahora para este inicio Del segundo split Pusieron diferentes precios Y el combo El horario Donde jugábamos nosotros Lo pusieron A 450 pesos O sea Más del doble Y además Los otros combos No estaban A ese precio Estaban A un precio Mucho más bajo Nos deslindamos De cualquier tipo De opinión Acerca de Subir el precio O no De ese primer split No recibimos Absolutamente Ni un 5 De las entradas Nadie nos preguntó A ningún presidente Si estábamos de acuerdo Acerca de los precios Y que costara Diferentes tarifas Pero El resultado Es que nosotros Nos quejamos mucho En redes sociales Y ustedes también Se expresaron Y adivinen que Ahora Todos los combos Cuestan exactamente Lo mismo 250 pesos Es un venue nuevo Una arena nueva Unas instalaciones Totalmente nuevas Están muy chingonas Y veo bastante decente Que solamente Haya aumentado 50 pesos A lo que pasó La semana pasada Que lo pusieron al doble Y veo muy justo Además Que todos los partidos Cuesten lo mismo Porque se me hacía Una super mamada Que era evidente Que como siempre Se llenaba Nuestro combo Nuestros partidos Y siempre se agotaban En chinga Eran los que más compraban Pues bueno Pareciera castigo Ahora como es El que más se llena Pues ese justamente Vamos a ponerlo Más caro Queriendo aplicar Una ridícula ley De oferta y demanda En donde justamente Lo que va a hacer Es romper el mercado Y que la gente Se termine Alejando de las gradas Las gradas estuvieron Semivacías En muchos de los partidos Que no fueran Los del peluche caligari Tanto femenil Como varonil Esos estuvieron hasta la madre Y estamos muy agradecidos Que hayan respondido Que hayan estado Con sus cánticos Con sus banderas Y con toda la magia Que ustedes han estado provocando A lo largo de toda esta historia De la Kings Del peluche caligari En general Muchas muchas gracias Para todos los que fueron A la Queens A la Kings Y estoy seguro Que nos va a ir chingón Y no No lo estoy hablando De a mediano plazo En cortito El próximo fin de semana A huevo ganamos Allí estarán los resultados Y estaremos platicando En otro mood Y con otro tipo de marcadores A favor obviamente Yo soy Alex Montiel Por favor exprésate Allá abajo en la cajita De comentarios Está para que tú opinas Lo que quieras Tanto del varonil Como del femenil Como de la Kings Y la Queens En general Mientras tanto Vámonos Que a que espantan Yo soy Alex Montiel Pásenlo chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Y en la cacha también Vá Música Música Gracias por ver el video.